Hoy martes 3 de octubre en Portada TP, reabre sus puertas unidad quirúrgica de cirugía electiva del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio de Pinar del Río. Inicia Festival Internacional de Música Cubana La Guarapachanga y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Telepinar les saluda Josla Inés Sánchez. Gracias por elegirnos. Tras varios meses de remodelación, la unidad quirúrgica de cirugía electiva del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio de Pinar del Río está lista para reiniciar sus servicios, según informa la Dirección Provincial de Salud en Vuelta Abajo. Las acciones constructivas dotan al local de mejores condiciones para la atención a los pacientes que requieran procederes de este tipo en la institución y tributará con una mayor calidad de la asistencia médica. Vamos a revisar las publicaciones de la prensa provincial en internet. En Telepinar, la FMC tiene que sentirse con fuerza en las comunidades. En el periódico Guerrillero, hace 60 años de la primera iniciativa de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, actualizan sobre proceso de clasificación de Cuba a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El Festival Internacional de Música Cubana La Guarapachanga inició en Pinar del Río y se extenderá hasta el día 8 de octubre. Las primeras jornadas tienen por sede al municipio de Viñales y están dedicadas al trigésimo aniversario de la agrupación Vallesón. El colega José Carlos López Arteaga con los detalles del evento. Es un festival desde la música para la música. Y aquí hay un grupo muy grande, importante, permanente, de muy buenos músicos, de música de mucha calidad. Pero también, sobre todo, para reconocer a un grupo como el que está tocando ahora mismo en ese escenario, para el pueblo de Viñales, como Vallesón, que tiene 30 años de ese camino hermoso. La Guarapachanga no podía dejar de venir a Viñales si Vallesón está cumpliendo 30 años de haber sido creado. Quiere decir que es un propósito desde todos los puntos de vista, porque siempre digo que el festival tiene que ser útil, que tiene que ser hermoso, que tiene que servir de algo y que cuando se vaya, hasta el próximo año, algo de lo que se hizo tiene que quedar. Estar aquí es un interés expreso del comité organizador, porque hay que llevar el festival, como el año que viene estamos pensando en llevarlo a las comunidades. Así concluimos las informaciones por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.